público. Aquí estamos con un video más, siempre esperando que sea del agrado de cada uno de ustedes. En esta oportunidad, quiero dar mi punto de vista y me gustaría también conocer la opinión de cada uno de ustedes. Yo no comprendo por qué razón Romario, quien es el jefe, quien es el que les paga a todas estas personas, permite que le falten el respeto a sus integrantes. ¿Cómo es posible que permitan que este Titi llegue a faltarle el respeto a una de las jóvenes? Es verdad que ellos graban contenido para entretener al público en general, pero esto ya no es aceptable, que ya se estén sobrepasando con estas jóvenes. Dairin, Luchi, han estado con Romario desde hace muchos años y son unas jóvenes que se han dado a respetar siempre. Son carismáticas, son sociables, son amables, pero eso no quiere decir de que les dé la libertad tanto a Titi como a alguien más de faltarles el respeto. Eso yo no lo comparto. Porque es verdad, son un grupo en general que integran el canal, pero se debe respetar a ambos. como es que el Titi abusivamente besó a Dairin y que después, porque ella se defendió, porque eso sí lo ha tenido, que a ella no le gusta que a alguien más le venga a faltar el respeto. Eso siempre lo ha demostrado. Y solo porque ella se defendió, haya salido Doña Noemí y comenzara a decirle un sinfín de cosas a Dairin. ¿Qué falta de respeto de esta señora? ¿En dónde quedó aquella señora humilde, respetuosa? No lo puedo creer de verdad. ¿Qué falta de respeto que ella comenzó a decirle de cosas a esta muchacha? A hablar de su intimidad. ¿Qué le importa a ella? ¿Acaso sus hijos son unos santos? Ella es de aquellas madres que prefieren solaparle las faltas de respeto de sus hijos, pero que alguien más le exija a sus hijos respeto. Ahí es donde rápido se ponen como escudo. Doña Noemí es de aquellas madres que pueden ver a los hijos poniéndole cuernos a las nueras y prefieren servir de tapadera. Pero es porque han criado hombres holgazanes, hombres machistas, hombres narcistas. Desgraciadamente porque así es también su marido. Ambos, tanto Doña Noemí como Don Lino, han sido una pareja de abusivos porque no son agradecidos con nada. no respetan a los demás. Ellos se creen las personas más importantes. Como que si sin ellos el canal de Romario no tuviera vistas. Pobre esta pareja de verdad. Tanto ella como Don Lino son una pareja que al principio nos vendieron una cara, nos vendieron una forma diferente de vida porque ellos mostraron que eran trabajadores, que eran respetuosos, que eran aquí, que eran allá y no dilataron nada para demostrar sus verdaderos rostros y sus verdaderas intenciones. Ella junto con Don Lino cada día están demostrando cómo son en realidad. Por eso es de que en muchas ocasiones varias personas han dejado sus comentarios diciendo dónde está aquella señora humilde, respetuosa que se dio a conocer en los primeros videos. Ya ven Don Lino. Don Lino al principio se miraba que era una persona bondadosa, respetuosa, se miraba que era un señor centrado, que respetaba la integridad de los demás, que no se metía en problemas. Pero como conforme fue pasando el tiempo, fue llamando más la atención, se sintió más importante y ahora e incluso se da la libertad de faltarle el respeto a otras personas. Él usa como escudo diciendo a mí me tienen que respetar porque yo soy mayor que ustedes. Está muy equivocado. Si yo respeto, los demás deben respetarme, pero si yo falto el respeto, es obvio que los demás también pueden faltarme el respeto. Eso es lo que el señor no comprende, que si él no es un señor que respeta a los demás, ¿cómo espera que a él lo respeten también? Si él les ha maltratado, les ha dicho de palabrotas a todas las integrantes del grupo y como ellas no se dejan, luego se escuda diciendo respéteme porque yo soy mayor que usted e incluso en varias ocasiones a mí no me ha gustado esa actitud tan horrible que ha tenido de venir quitarse el cincho y querer pegarles a las integrantes del grupo. Eso sí yo no lo comparto porque es una abusivez de este señor. Tal vez ni los padres de estas personas les han faltado el respeto ni les han dado con el cincho para que otra persona se sin valores sin educación sin respeto lo haga pero sin embargo uno si les manda a decir o les dice sus pensamientos o su opinión se terminan ofendiendo cuando uno les dice las cosas porque ellos son personas que no están acostumbrados que nadie le digan sus verdades en la cara porque cuando se las dicen comienzan ellos a gritar a ofender porque es su forma de encontrar su defensa esta es mi opinión y claro cada quien tiene una opinión distinta y en mi persona respeto a cada uno de ustedes puede ser que ustedes vean en otra perspectiva lo que yo observo nos vemos en la próxima la próxima